Me han llamado a Belinda para Eurovisión, pero piano, 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 la gente es que soy muy loco, es todo, muy loco, muy loco, muy loco. 200 millones de espectadores. Estamos viviendo realmente una edad de oro casi, de PS1 en asimil. Sí o no, no vale mentir. ¿Tatuajes? ¿Has besado a más de una persona? ¿Saliste en televisión? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has pegado a alguien? ¿Te ha gustado dos personas a la vez? ¿Conociste otros países? ¿Has ido en ambulancia? ¿Has robado algo? ¿Cirugías? ¿Hueso roto? ¿Viajes en avión? ¿Fui hospitalizada? ¿ suicida? ¿ression wasp oficial? Se hagan dos años. ¿No? ¿¿Serel sentierlo más de una persona? ¿ снимamos de mi body? ¿ pół iniciatura? ¿Vuelve? ¿No味 loca? ¿Vuelve? ¿3 ¿Por la ambas? ¿Cuál les pesas aqui? ¿ we nearer? ¿Qué? ¿No? A ver mi amor, repite conmigo Mi mamá es muy guapa Y puede tener muchos amigos El cielo es azul y la noche es negra Dile a tu mamá si quiere ser mi suegra Rain, rain on, on, me, me, rain on me Rain on me When you're spending every day on your own And here it goes I'm just a kid and a life is a nightmare Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Well, yes. Really? No, that's a bitch. My father all the time telling me where the street is going with those hair, peinate well and ponte like a normal person. And I'm like, respect the flow. When you're spending every day on your own and here it goes I'm just a kid and a life is a nightmare Ha 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 haoff Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te acalora Controla lo que traigo yo Te sofoca loco Sobra y la cara, Rafael Noel Todo el mundo es padre, la gracia Vivía, vivía, tocha mitad Mi mandata duro de la mitad Toto a la piedra, estaba en un carro Vestido de negro, como un carro Vivía, vivía, tocha mitad Mi mandata duro de la mitad Peche con el suco